Diccionario. Arroba diccionario. Declamar es el acto de recitar en voz alta y con expresión un texto literario, generalmente en un contexto público o formal, como poesía, discursos o fragmentos de obras dramáticas. Este término implica no sólo la pronunciación correcta de las palabras, sino también la transmisión de emociones y la interpretación del contenido, buscando impactar o conmover a la audiencia. La declamación requiere habilidades de elocución, dicción y control de la voz, así como una profunda comprensión del material presentado, ya que el declamador busca hacer que el mensaje resuene con los oyentes y les permita apreciar la belleza y el significado del texto.